El ministro de Salud del Ecuador, José Ruález, recientemente señaló que existe un incremento de casos de dengue en Guayaquil, Manaví y Morona, Santiago. El epidemiólogo del Distrito de Salud de la localidad confirmó esta noticia. El señor ministro, el doctor Ruález, ha mandado un comunicado en lo cual tenemos que hacer hincapié en la prevención especialmente de esta enfermedad como es el dengue. Recordando que el dengue no es solo una enfermedad que tiene que ver el Ministerio de Salud Pública, sino es a nivel de la mancomunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que ver también gas municipales y la población en general. El dengue nosotros como provincia somos la provincia que más casos de dengue tiene a nivel de toda la zona oriental. Todo lo que son sucumbidos, Nápoles, Llana, Morona, Santiago, Pastaza y Zamora. Somos la provincia que más casos de dengue hemos tenido. Al momento, al empezar este año, nosotros tenemos una poca cantidad de pacientes, que son tres pacientes que han tenido dengue, los cuales no tienen ninguna otra molestia mayor. Estamos nosotros trabajando constantemente con el control vectorial, realizando las actividades como zona batización, inspección, destrucción de criaderos, con el equipo de control vectorial que pertenece acá al Cantón Morona. Estamos realizando también actividades en cada uno de los centros de salud en materia de lo que es promoción de la salud, con educomunicación, incentivando a la población a que tienen que tener una buena cultura sanitaria. También, recordando que el mosquito vive con nosotros, el mosquito Aedes aegypti, que es el causante o el vector que transmite el virus del dengue, vive con nosotros, vive especialmente en lugares oscuros, a las cenas, bodegas, debajo de la cama, debajo de los muebles, y pone sus huevos en los recipientes que pueden contener agua, rica en oxígeno, en su mayoría son el agua lluvia, o también en floreros y en recipientes que pueden contener agua con bastante oxígeno en nuestros lugares. La mejor manera de eliminar esta enfermedad es eliminando los criaderos del mosquito. Si yo no tengo los criaderos de este mosquito, no voy a tener al insecto adulto volando, y por lo tanto no voy a tener a ese vector que me puede contagiar con el virus del dengue. En vista de que las lluvias volvieron, desde el Distrito de Salud 14D01, se recomienda mantener los espacios libres de criaderos de mosquitos. La recomendación siempre del Ministerio de Salud Pública es la eliminación de todo recipiente que puede contener agua, y que no sea de utilidad para la población o para la persona. En tal caso, si tiene recipientes que pueden contener agua y que sean de consumo humano, se tiene que limpiar especialmente las paredes con cepillo, por ejemplo, los tanques de agua, las cisternas y los tanques elevados. Hay que hacer una limpieza, por lo menos, cada 15 días y limpiar y restregar muy bien las paredes, porque ahí puede todavía permanecer el huevo del mosquito desecado hasta un año. Otra de las indicaciones que el Ministerio de Salud Pública también recomienda es que la población no se automedique, porque si nosotros nos automedicamos especialmente en el dengue, puede terminar ese paciente con un dengue sin signos de alarma, terminar en un dengue con signos de alarma. ¿Esto por qué nos complica? Porque el paciente sin signos de alarma es un paciente que se atiende del consultorio médico a la casa y nada más. Mientras que el paciente con signos de alarma, con dengue con signos de alarma, empieza ya consangrado, ya sea de nariz, ya sea de encías, y este paciente termina siendo hospitalizado por la automedicación. Por eso, al menor síntoma de dolor de cabeza y fiebre, acercarse al centro de salud más cercano para que sea correctamente diagnosticado. Recuerden a la ciudadanía que la fumigación no es la solución. La fumigación mata al mosquito que está volando, no así a las larvas, a los huevos y a las pupas de estos mosquitos, que permanecen en los lugares o en los reservorios del agua. Recordando que la fumigación siempre es tóxico y puede dañar la salud de pacientes que son susceptibles a problemas respiratorios, adultos mayores y niños pequeños. Recordando también que el Ministerio de Salud Pública tiene su equipo de control vectorial que está realizando las inspecciones para la batización, inspección y eliminación de los craderos, en los cuales nosotros hemos encontrado en estos dos meses casi, hemos encontrado que de todos los recipientes que hemos visto o hemos encontrado en las casas, el 80% de esos recipientes son totalmente basura y por lo tanto son eliminados. Son depósitos que son eliminados por el equipo de control vectorial porque son basura. Esto nos indica que la población está guardando recipientes o está guardando basura que está afectando a la población de la salud. Recordando a toda la ciudadanía también que tenemos una ordenanza municipal en la cual también entra lo que es control vectorial y si alguna casa está afectando la salud de la población, tendrás que ser llamada la atención mediante la comisaría municipal. Miguel Alfonso Parra, exprésate, Morona Santiago.